La Chancha 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 Cuando empezó esta historia, si no me traiciona la memoria Ni han dado a nada que con él, me no tenía ya que ningún juez Después el tiempo fue haciendo su negocio, alguien se ocupó de mí Y me desperté tirado en una cama de hospital Después empiezan viajes en el que ya prefiero no cortarme Este sistema encierra a los necios que luchan contra él Y si caigo en la trampa de los listos, no sé qué va a ser de mí Un número más esperando su turno de morir Ha perdido todo, no soy fúnebal de mis principios Podrán hacerme tierno, pero no me pueden acabar Y mientras quede un trago de conciencia y saque dentro de mí Se me gusta llamar esperando el momento de la vida Soy un sobretiriente que despedirte con su vida A ver, a ver que es un camino que no tiene marchada Y cuando se ha visto el filo del abismo Y como que te ha roto bien ¿Qué vas a decir? Que no seré estúpido o no importar ¿Qué vas a decir? Que no quedes fuera de lugar La chanza de Uruguay que cago en tierra El año que viene, en verano, creo que vienen, ¿eh? Desde Uruguay y de gira Hay que ir a verlos 顴錢 ayer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!